Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana aseguran que esa organización continuará dirigiendo los destinos de la nación por muchos años más. Chamil Rodríguez completa la historia. Al hablar tras el acto de celebración del 44 aniversario de la fundación del PLD, importantes dirigentes reiteraron que no hay razones para la rumorada división. Nosotros somos un país que avanza. Yo no tengo ninguna preocupación ni tengo ninguna incertidumbre con la unidad del PLD. Por su lado, el diputado Elpidio Baez afirma que los rumores de división no son más que debates, opiniones y conflictos normales que se generan en una sociedad democráticamente abierta. Es una institución donde se debaten las ideas y ese es el tema principal, el debate de las ideas. Entonces, no hay que tenerle miedo. Lo que hay es que garantizar que los canales funcionen, que el partido funcione. Mientras que Radamés Jiménez aseguró que la unidad es una regla de oro en el partido morado. Podrán haber diferentes tipos de opiniones que son normales en toda organización humana, pero finalmente esas uniones, por más diversas que sean, se llega a un consenso y lo que prima es la unidad. Sobre el polémico tema de las primarias, el Comité Político del PLD designó una comisión de juristas para que estos concluyan sobre la constitucionalidad de las mismas. Chamil Rodríguez, Noticias 23.